Previously on Avatar Me gusta que experimenten, sigan experimentando muchachos Hoy presentamos el legendario super saiyajin, Goku Sigan experimentando muchachos Si lo hicieron Todo lo que escucho aquí es mi primera impresión Entonces todo puede cambiar A veces uno escucha algo y después de semanas, meses o años Vuelve a revisitar la música Y uno cambia, ¿no? Y la música cambia cuando uno cambia y lo escucha de nuevo Entonces, nada de lo que digo importa Todo vale verga, chao Empecemos, la primera banda El perfecto malabarista saca Temple Vol. 1 Su primer álbum debut No, es un EP debut Este EP, la verdad, lo empecé a escuchar No sabía qué esperar Y evidentemente tiene un sonido indie específico Y uno dirá, bueno, ¿qué es el sonido indie? Al final el indie solo es independiente Y de lo que medio he ido cachando del indie Que tiene influencias de todo el rock Desde el principio del rock El rock Diría que el indie en general tiene su influencia predominante en el post-punk Pero no necesariamente La gente tiene categorizado el indie como algo muy específico Pero en verdad el indie puede ser muchas cosas Pero bueno, ya específicamente en esta banda Diría que pudo haber sido algo normal o básico Pero sí le dieron cierto concepto Yo tiendo a que me gusten las cosas narrativas Y creo que eso es lo que categoriza de rasgos fuertes al indie actual Que tienen un aspecto narrativo En el sentido de que las canciones Tienen como beats emocionales super drásticos Y eso creo que resonó con nuestra generación Y... Está en temporada de año nuevo Por eso vino disfrazada de viuda Ahí está Esta banda encapsula mucho eso Como que las canciones Más o menos te van seteando una escena Te van seteando un mood Una canción va a empezar con un... Un sample, se podría decir De sonido de un carro encendiéndose Y la canción va Y te hace sentir como que estás en un carro En una especie de movimiento Te da cierta ambientación dentro de la canción Y eso hace que las canciones sean muy chéveres de escuchar Me gusta que el bajo tiene mucha predominancia en las canciones A veces el bajo es lo que empieza la canción Y me gusta cuando le dan protagonismo al bajo Y no lo dejan literalmente atrás La voz también me gustó Porque no lo hace nunca de una manera molesta Pero a veces tiene cierto lado como de lamento O gruñido O ronquido Que le da mucha emoción Le da mucha caracterización Se podría decir A cada tema Y sí, me gustó Denle muchachos Los Barry Shouts sacan su single I'm Coming Home Con una cantante inglesa Bueno, esta canción la escuché primero sin tomarle mucha atención Y solo el feeling, el sonido Me daba un sentido de nostalgia De añoranza de alguien Un poco de melancolía Y después lo escuché ya escuchándole la letra Y la letra era justamente de eso Y es chévere cuando la letra de una canción Y el sonido concuerdan perfectamente en el tema El reggae se escucha mucho hoy en día Pero tiene más esa influencia jamaiquina Pero el early reggae anterior a eso Ya no se cubre ni se hace tanto Y es chévere de vez en cuando Descubrir gente que esté haciendo ese género Que ya no es tan común, ¿no? Lo hermoso del Rocksteady Del early reggae Es que te puede dar estos sentimientos Que podrían ser normalmente tristes Pero con ese beat del reggae Le hace como que súper digerible Súper sabroso escuchar Entonces, sí, estaba buenazo Y es una gran banda Así, justo Pensado Records saca 12 álbumes De puro noise rock guayaquileño Pensado Records es una disquera independiente Que se dedicó a producir 12 álbumes diferentes de noise De 12 artistas diferentes Entonces, este sonido se va por todos lados Fue toda una experiencia Escuchar todos estos álbumes No logré escuchar todos, son 12 Escuché como unos 4 El noise es un género bastante particular Investigando acerca del género Me di cuenta de que Ah, sí me gustan algunas bandas Que se consideran noise rock The Velvet Underground Ha sido pionero del noise rock Amo esa banda Y yo ni siquiera sabía Que se consideraba eso En lo particular De estos álbumes Son música que Tal vez mi oído No está entrenado Para la manera en que Fluyen las canciones Y no es música Que yo volvería a escuchar Casualmente En el día a día Creo que la cosa que Lo hace que no sea para mí Es que Se sienten como intros de canciones Que van a ser súper épicas Pero nunca llegan a A explotar como canciones Como que Parece una intro de 6 minutos Que le da mucha intensidad A veces un lado hasta tétrico Normalmente tienen guitarras Con mucha distorsión Y sin nada de armonía Y solo Parece que va a algún lado Y solo Ya, se acabó Esa es la canción Pero son conceptos muy interesantes A veces también mezclan Sintetizadores extraños Samples poco convencionales No sé Le da cierta atmósfera Súper particular Algunos de los que escuché Los dos álbumes De Modulok ¿Cómo se llamaba esta cosa? Exacto Drum.it Por Drum.it Se merecería un análisis Más profundo Tal vez Otro video Aparte para ellos No creo que lo hagamos Pero se lo merecería Hay mucha Mucha información Mucha música Por explorar ahí Si les interesa Escuchar algo Completamente Diferente Que no sea Algo que canto Fresco en el carro Sino que es como Que lo escucho y digo Que puto Escuchen eso Ricardo Pita Saca su primer Single Para su nuevo álbum La Casa Rodante El sueño No es que escucho Constantemente A Ricardo Pita Creo que Su positividad Hogareña Y acústica Que es como Un abrazo En una fogata No Es algo que busco Constantemente En mi música Me gustó mucho La progresión De su carrera Con esto Porque ya Pasó de solo Ser una guitarra Acústica Y una voz Esto es algo Que si bien Ricardo Pita Si ha tenido un aspecto De orquesta En sus trabajos anteriores En este punto Ya tomó mucho más Protagonismo Hay puntos en esta canción En que la voz Suelta las riendas De la canción Y los celos Y los violines Solo toman Mucho protagonismo En la canción Y después leí Lo que era La intención De Ricardo Pita En esta canción Y era precisamente eso El álbum Que va a sacar Es un álbum De concepto Que quiere que se sienta Como un viaje Por diversos lugares Donde se va encontrando Con diversos artistas Y esta canción Creo que es En donde convergen Todos Y así fue como Se sintió Bien Buen trabajo Lograste lo que querías Estás viendo Don Gato Por Boomerang De Cartoon Network Treble saca Un nuevo lyric video Car el libro Un single Para su nuevo disco Si bueno Entonces Treble sacó Esta canción Puede que se considere Que es un poco Menos pesado De lo que convencionalmente Entendemos como treble Pero en general El sonido es Treble No es como Ah wow Cambiaron completamente Su estilo No es treble Las cosas que funcionaban En la fórmula De una canción De treble Siguen ahí Están satirizando O cuestionando Algún aspecto De nuestra sociedad De una manera burlona Con las letras Y la canción Empieza de una manera Juguetona Y después Explota En cierto punto Para que Si lo tocan en vivo La gente Haga un poco Y se emocione De cierta manera En ese sentido Yo lo sentí Igual Pero puede que se considere Un poco menos Progresivo Un poco menos pesado No creo que Están diciendo Nada nuevo Respecto a Cómo nos sentimos Con Facebook Si a la gente Le importa Facebook A la gente Que pretende Que no le importa Lo que la gente Está percibiendo De ellos En Facebook Hasta cierto punto Si les importa Y eso es un poco Esqueroso Un poco triste Pero es la verdad Pero es chévere Que te lo recuerden Y te lo hagan pensar Te lo pongan ahí En el formato De una canción De treble La fórmula de treble No está rota Ya quiero escuchar Que satiricen Otros aspectos De la sociedad Y de nuestra cultura Ya quiero escuchar Bazookerandas Bazookerín O Instagram Libro No sé Alguna Cosa Diferente Háganlo muchachos Sigan Buscando cosas De que joder No te olvides Que Radio Coca Va a sacar Un nuevo video Para su nuevo disco Cierto Cierto Chequen eso Sebastián Santa Cruz Saca su primer álbum Debut Viajeros Que pues a ver Fue una experiencia Fresca De encontrar algo Genuinamente Lo-fi A los tiempos Esto se siente Como un álbum Que no está Del todo pulido Que se siente Una grabación Súper casera Y ese lado Genuino Lo-fi Puede ser Muy rico Es puro Me entienden Como que no está Por el filtro De una producción Muy elaborada Sino que es La música Tal cual Como tal vez La ensayaron Y la llamearon Inicialmente Grabada Como mejor Pudieron hacerlo Hay canciones Que a propósito Ensucian más El sonido Y le ponen Un sonido De la lluvia Encima Y le da Ese sonido Crudo Para bien Así Yo creo que Este álbum Se enriquece De esa manera De haber sido grabada En lugar de que haya sido Un problema ¿Me entienden? La voz Del Santa Cruz Es una voz Muy única Súper grave De una manera Que no se escucha Todo el tiempo Es tan grave Que le da Un lado Súper majestuoso A veces En lugar de terminar Una nota Subiéndola Como normalmente Se hace La baja De una manera Hasta macabra Se podría decir Pero de una forma Súper chévere Y sí Me sorprendió Fue definitivamente Una sorpresa La calidad musical De este álbum Es rock Hasta cierto punto Con ciertas influencias Clásicas O alternativas Pero No es Wow A nivel de rock No es como que Están experimentando De una manera Muy loca Pero Pero es buena música Y Sí Como les digo Haber escuchado Un álbum De un artista Tan emergente Y tan pequeño Es algo Es algo Súper bueno Sobre todo Cuando te sorprenden Con algo bueno Entonces Definitivamente Se los recomiendo Yo creo que Va a lugares Y denle una oportunidad Denle un chance A por favor Está rico Esa es la conclusión Está rico Química Soul y Distrito Funk Saca su álbum Date Este es un álbum Que Tiene una deliciosa mezcla De Funk Hip hop Rock Psicodelia Y además Un concepto Que se lleva Por todo el álbum Y es constante Lo hace sentir Como una sola pieza Parece como una historia De una noche Llena de sustancias Intensidad Fiesta Farra Y cada canción Nos lleva Por diferentes puntos De todo ese proceso Desde el chuchaki A una parte más dada Más prendida Todos esos lados Están ahí presentes Los samples Que terminan O comienzan Ciertas canciones También le dan Un flujo Súper chévere Una energía Hay hasta Un sample De los caballeros De Zodiaco El fénix siempre resurge De sus cenizas Del putas Estas transiciones De las canciones A veces Me frustraban Un poco Porque Parecía que iban A cargar El mismo sonido Hasta la siguiente canción Y se iba a sentir Como que Wow Es la misma canción Todo el álbum Pero no lo hacían Y terminaban Y eso era frustrante Para mí Pero tal vez Es un fetiche Que me gusta Que a veces Las canciones Transiten Y que parezca Que es la misma canción No tenían por qué hacerlo Me hubiera gustado Que lo hagan En lo personal Pero todo bien Si no lo hacen Está bien Definitivamente Fue una Delicia Un placer Ajá Me alegra Que estés vivo Ah cierto Morfeo de Guayaquil Sacó un remix De su canción Descenso Líricamente Me pareció Fresh Tiene sonidos Electrónicos Repetitivos A ratos Tiene Arpegiadores Que me gustaron Pero más allá de eso No tengo mucho que decir de esto Pero como sea Eso existe Espero que También lo revisen No se olviden De que Existe Y dile que Que coma Tierra Los Corrientes Acaba de sacar Su nuevo video De Lleve El Lleve Los Corrientes Los Corrientes Pasando el video Pasando el video De una manera Super cinemática Una constante De este capítulo Trataban de construir Una ficción Ahí interesante Con este personaje De Lleve Entonces está Bastante recho Que le hayan Metido tanto trabajo Además justo Estamos en esta época De elecciones Entonces lo liberaron Como otro candidato Más Que entre todos Los cientos de millones De candidatos Que había Fácilmente Pudo haber sido uno Es imposible No comparar Hasta cierto punto Este video Con el anterior Porque toma Un personaje Político Ficticio En este caso Es el lobo Un político Con una cabeza De lobo En este video La culpa De la corrupción Se va directamente Al político La gente Solo está siendo Engañada Por este político Es una actitud Más punk rock Y es una canción Con una influencia Más punk rock Entonces va Acorde a lo que Está haciendo Porque esa actitud Adolescente rebelde Todavía no es capaz De darse la culpa Sino como que Jódanse todos Los demás Si se joda esta sociedad Todavía no formo Parte de ella Entonces en ese sentido Se siente más adolescente Tengo una debilidad Por el punk rock Así que disfruté Esta canción Más allá del video Creo que si podría Como que escucharla Sin que se sostenga Solo por el video En general Hay una inconformidad Con la política Y nuestros líderes Nacionales En todas las generaciones Y todas las personas De este país Entonces Es interesante Que estén sacando Esto justo En las elecciones Que justo han sido Memeablemente Súper Batracias Y abarrotadas Abarrotadas De confusión Entonces Pego a pego Para este momento Para esta época Que estamos viviendo En el país Entonces eso fue Buenas vibras Mandando buenas vibras O vibras neutras Solo mandando vibras De lo que sea En este formato De video Espero que lo hayan disfrutado Si quieren Mandarme la verga Por algo Reputarme Decirme lo que sea En los comentarios Sugerirme discos Cosas que hagan Mándenme La cosa es conversar Estar todo bien Ser una comunidad Saludable Y feliz Eso es todo Chao Chao